Buenas noches chicos, entonces comenzamos con nuestra clase de Hotmart. La idea de estas clases es que ustedes empiecen a hacer de todo este modelo, un modelo muy rentable para ustedes, que puedan ganar dinero a través de internet, como ya varias personas o miles de personas lo estamos haciendo. ¿Sí? El día de ayer hablamos un poco sobre más que todo quién era la persona que los iba a ayudar a ustedes, por qué yo era la persona idónea para ayudarlos a ustedes y que conocieran un poco de cuál ha sido mi trayecto en todo este bonito mundo digital. Antes de comenzar, les voy a pedir un favor a las personas que se les active el micro o que tengan por allí un poquito bulla en su casa. Por favor, tratemos de mantener el micrófono apagado para no interrumpir. Por favor, les voy a compartir pantalla y me van a por favor confirmar cuando ya vean mi pantalla, por favor. ¿Ya la ven? Buenísimo. Entonces, vamos a comenzar. Les preguntaba si ya estaban registrados, si ya habían visto el video que se les envió a los grupos a los cuales ustedes pertenecen sobre el registro de Hotmart y me comentaron que algunos no están registrados. Les quiero comunicar un poco a las personas que no lo han visto, por favor, véanlo, porque allí se explica cómo se va a registrar una persona cuando es de Venezuela. Si eres de otro país, genial, pero también se explica cuando se va a explicar en ese video cómo se registra una persona cuando es de Venezuela. ¿Por qué? Porque la plataforma Hotmart es brasileño, no está disponible ni para Venezuela, ni para Cuba, ni para Nicaragua. ¿Cómo lo trabajamos? Se lo voy a comentar grosso modo para que ustedes tengan una idea. Se trabaja a través de un familiar o un amigo que tenga alguna documentación, bien sea una cédula de ciudadanía, una licencia de conducir, pasaporte, DNI, NIE, que no sea emitido por nuestro país. Si, digamos, tiene cédula colombiana, esa persona debe hacerles el favor de registrarse. Esa persona tiene que tener cuenta bancaria en Colombia para que a lo que hagan ustedes una primera venta, registre sus datos bancarios y ustedes puedan cobrar la comisión mediante esta persona. Ahora, si ustedes también tienen pasaporte vigente, chicos, el micrófono, por favor. Las personas que tengan pasaporte vigente y tengan una cuenta bancaria en divisas, también pueden realizar el registro de esta manera y pueden colocar que se encuentran físicamente en Colombia. También lo pueden decir, pero tenemos que tener cuenta bancaria en divisas y no vamos a registrar esta cuenta bancaria en Hotmart, sino que nos vamos a crear una cuenta en Pioneer, que es otra plataforma y la cuenta de Pioneer si la vamos a vincular en Hotmart. Entonces, para recapitular, registro mi cuenta, creo una cuenta en Pioneer, es la que voy a registrar en Hotmart, voy a cobrar las comisiones de Hotmart a Pioneer y de Pioneer yo voy a hacer uso del dinero. ¿Sí? Martín, ahorita cuando finalicemos la ponencia te doy el acceso para que me hagas la pregunta que tengas. Bueno, por favor, anótala por allí, que no se te olvide. De igual manera te recuerdo. Entonces, chicos, dicho esto, vamos a comenzar entonces con la ponencia del día de hoy. ¿Cómo funciona Hotmart? Vamos a suponer que Martín, que Jesús, que Héctor, Roderick tienen algún producto, ¿sí? Tienen alguna idea, tienen alguna noción o son expertos en algún tema en específico. Vamos a suponer que Martín sabe francés y Martín, como sabe muy bien el idioma, él crea un curso online. En vez de Juan, acá esta figura es Martín, pero Martín tiene un problema que él no sabe cómo venderlo. Es un excelente profesor de francés, pero no sabe cómo venderlo. ¿Qué pasa? Martín lo va a subir a la plataforma de Hotmart, ¿sí? Y una vez lo suba a Hotmart, se van a poder afiliar millones de personas, si Martín lo acepta, a su producto. Es igual como los productos esos de catálogos, que las personas por cada venta van a generar una comisión. Pero en este caso no es en físico, no hay que tocar puerta por puerta para que las personas compren. Sino que a lo que Martín suba su producto a la plataforma, millones de afiliados o miles o decenas de afiliados se van a afiliar a su producto de francés y lo van a buscar de comercializar por las redes sociales. Ahora, por cada venta que ese afiliado, vamos a suponer, Martín es el especialista y María es el vendedor, es el afiliado que está buscando la venta. Cuando llegue la venta, automáticamente María, por ser el afiliado que encontró la venta, va a encontrar una comisión, se va a agarrar una comisión de forma automática y de la misma manera automática también le va a llevar una parte de la comisión a Juan. Por lo general, las comisiones varían desde un 5% hasta un 80%. Esto depende de varios factores. Depende si el afiliado realizó algún tipo de inversión, también varía de acuerdo al producto, no todos los productos dan, el productor no da la misma comisión, hay algunos que dan el 20, dan un 15, otros dan un 50, un 60 y otros dan un 80%. Por favor escriban el número 1 en el chat si quedó claro esta parte por acá o el número 2 si algo no quedó claro para que por favor me lo comenten ahorita y poder terminar en arreglarles esas dudas que tengan para poder continuar. Veo el puro número 1, ok. Si alguien tiene un número 2 chicos, sin pena alguna, lo pueden indicar. La idea es que ustedes se vayan de aquí con los conocimientos ya necesarios y no el día de mañana vayan a decir Jesús y cómo funciona, cómo me gano yo la comisión. Entonces si tienen la duda, escriban el número 2 y tranquilamente yo los ayudo. Ok, veo puro número 1, entonces buenísimo la información. Perfecto, perfecto, entonces continuamos. Ya recapitulamos acá. Martín tiene un producto de francés, un curso de francés. Yo voy a buscar, me afilio ese producto. Jocmar me entrega un código para yo poder vender ese producto. Cuando Pedrito Pérez quiera comprar el producto y me dice Jesús, yo quiero, estoy interesado en el curso de francés. ¿Cómo lo compro? Le envío mi enlace de afiliado y esa persona lo que haga la compra de manera automática. Me gana una comisión yo porque fue el que encontré la venta y Martín, que es el productor, el creador del curso de francés, también gana una comisión sin hacer más nada. Su único esfuerzo fue haber creado el producto. De hecho, vamos a abrir un paréntesis acá. Yo creé este producto digital de huellas. Esto es las huellas de un perrito. Estas son las huellas también de un niño. Yo creé este producto digital y lo subí a la plataforma. No lo subí directamente a Jocmar, sino lo subí a un programa que tengo. Creo que ayer se los mostré de seminarios online y allí todas las ventas que se hagan de ese producto me llegan a mí la comisión sin hacer más nada. Seguimos. ¿Cuáles son los nichos más comunes en Jocmar? Tenemos cinco nichos que son muy comunes, que es el nicho de salud, dinero, relaciones, crecimiento personal. De repente, si ustedes quieren vender en el nicho de salud, ahí ustedes van a encontrar productos como nutrición, van a encontrar también productos como ejercicio, fitness, de alimentación saludable, cómo una persona se puede alimentar para bajar de peso, cómo se puede alimentar para incrementar de peso. Si ustedes la llevan muy bien también con el nicho del dinero, que trata de inversión, de temas de criptomonedas, de marketing, para que las personas también aprendan a hacer dinero, bien sea a través de internet o aplicando técnicas de marketing a negocios en físico, ustedes también se pueden ir por el nicho de dinero. Está el nicho de relaciones donde pueden encontrar temas de sexualidad, paternidad, recuperar pareja. Hay inclusive un producto que se llama Mujer supera tu divorcio. Hay otro que es terapias efectivas para pareja. Hay un mundo de posibilidades que ustedes pueden vender tranquilamente y que es imposible que no encuentren un producto con el cual ustedes se sientan identificados y que el mercado también esté exigiendo. O sea, esté demandando un producto como ese. De crecimiento personal, de hobbies, que es donde está idiomas, música, mascotas, por ejemplo, en hobbies. Aprende a tocar piano, guitarra, instrumentos, o también inclusive cursos para que las personas aprendan a cantar. ¿Sí? Ahora, estos son algunos de los productos que podemos comercializar. Ahora, ¿qué producto voy a elegir en Hotman? Bueno, quizás alguno de ustedes me va a decir de con los... Voy a colocar la pantalla otra vez nuevamente acá. Escriban en el chat con qué nicho. Recuerden que los nichos son los que están en naranja. Salud, dinero, relaciones, crecimiento personal y hobbies. Y lo que están acá son los productos que se encuentran adentro de esos nichos. De acuerdo a estos nichos, ¿con cuáles se sienten identificados ustedes? Escríbanlo en el chat. Si es con relaciones, si es con dinero, si es con salud, crecimiento personal, con hobbies, ¿con cuál se identifican? Jesús con idiomas. Verónica, relaciones. Salud, mascotos, dinero. Roderick dice dinero, genial. Perfecto, chicos, buenísimo. Ahora voy a hacer aquí otro paréntesis muy importante. Vamos, bueno, sigamos y se los muestro con la siguiente lámina. ¿Qué producto voy a elegir en Hotmart? Esto es importante porque de pronto yo me puedo sentir muy cómodo con el producto con idiomas. Pero, chicos, por favor, en micrófonos. De pronto yo no me voy a sentir muy cómodo vendiendo un producto que tenga que ver con algo que yo no conozca. Pero es lo que está exigiendo el mercado, chicos. Es lo que está pidiendo el mercado. Y acá voy a colocar un ejemplo un poco loco, pero creo que se va a entender. Digamos que vivimos en una colonia donde nosotros somos los únicos latinos. Y el resto de personas que viven en esas colonias son asiáticos. Y son asiáticos que ya sabemos que les encanta una comida que tenga como principal ingrediente el arroz. Y nosotros somos latinos y sabemos preparar de todo menos arroz. Sabemos hacer una carne súper brutal, una carne de cerdo, de res brutal y nos queda súper exquisito. Y nosotros, como sabemos manejar ese tema de la carne, nosotros vamos a pedir o los ingredientes o vamos a empezar a hacer una pequeña publicidad en esa colonia para vender un tipo de producto de comida, pero que tenga carne de res o carne de cerdo. Yo lo voy a poder vender a dos o a tres asiáticos que están en mi colonia porque se van a sentir interesados. Pero no lo voy a poder vender masivamente. Ahora, si yo me puedo adaptar a lo que me está pidiendo el mercado, en este caso los asiáticos, y aprendo a elaborar un plato de comida donde tenga como principal ingrediente el arroz, se entiende que lo puedo vender masivamente. Escriban el número dos si se entendió el ejemplo o número tres si no se entendió para volverlo a repetir. Roderick escribe dos, él lo entendió, el resto también lo entendió chicos. Martín también lo entendió. Verónica igual. Jennifer, genial. Perfecto, puros dos. Entonces, ¿por qué estas imágenes? Porque de pronto yo puedo querer ofrecer mandarín. Mandarín, ¿sí? Un idioma mandarín. Pero me estoy dando cuenta en que el mercado latino está exigiendo, está pidiendo a gritos aprender francés, ¿sí? Entonces, ¿yo a quién le voy a vender este producto? Yo no se lo voy a vender a una persona que quizás esté acá y tenga pensado ir a vacaciones en diciembre, en diciembre o que quiera ir de vacaciones en agosto del año que viene. Si yo quiero buscar de venderlo de forma rápida y vender masivamente, yo muy probablemente puedo segmentar mi publicidad para que le llegue a latinos que ya estén en Francia y que están teniendo problemas con la comunicación. ¿Cómo puedo yo llegar a ese público? Puedo hablarles directamente a través de videos. Para ti latino que te encuentras en tal país y estás sufriendo por la comunicación, quiero que nos sigas para que aprendas cómo dominar las frases más comunes que se utilizan en París. Y la persona, el algoritmo es muy bueno, tan bueno que cuando las personas están deslizando, van a decir, oye, esto me pasa. Y muy probablemente a ustedes también les ha pasado que van por las redes sociales y se sienten identificados con algo que ven. Y esto lo hacemos nosotros. Como sabemos los dolores de las personas, nosotros le hablamos directamente a ellos. Acá también está, miren, un producto, una persona con una cartera vacía que está teniendo una situación financiera no tan buena, le podemos ofrecer un producto donde pueda aprender a emprender a esta persona, a montar un negocio, ¿sí? Y pueda eliminar esta situación por una mejora. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que buscar en Hawkman. Buscar un producto que resuelva un gran problema. Si por lo menos tengo la Torre Eiffel acá, se supone que yo voy a ofrecer el curso de francés para latinos que estén en Francia y estén teniendo problemas con relacionarse con otras personas de ese país o de vincularse culturalmente porque no dominan el inglés. Entonces, si yo busco un entrenamiento y le brindo la promesa en que la persona va a dominar el idioma en un año o que pueda aprender las frases más comunes en 30 días, es muy probable que nos terminen comprando. Ahora, ¿a quién le voy a vender? Acá tenemos la investigación del avatar. ¿Quién es el avatar, chicos? El avatar es ese latino o es la representación o el prototipo o la hipótesis que nosotros podemos tener en mente que esa persona nos pueda comprar o que esa cantidad de personas nos puedan comprar. Como les he explicado ahorita, el avatar acá o el prototipo o la hipótesis sería el latino que está en Francia y que yo creo, creo que me puede comprar mi producto. ¿Cómo yo lo voy entonces a validar o a través de la investigación a saber que eso es así como yo lo estoy pensando? Voy a investigar, voy a buscar por lo menos en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Quora, en las redes sociales donde están esos latinos comentando los videos para saber qué están hablando esos latinos. Si ustedes buscan en YouTube, por ejemplo, problemas de aprender el francés. Si lo buscan en YouTube, ustedes pueden leer los comentarios. No se enfoquen en el video, lean los comentarios para que ustedes vean que ahí van a empezar varias personas a decir que tienen problemas con aprender X palabras, con aprender X frases. O se van a encontrar escenarios como que mi problema cuando yo llegué a Francia fueron las siguientes cosas y la pude resolver con esto. Entonces, con toda esa herramienta, ustedes van a ir como que atinándole y dando en el clavo y van a estar seguros que su investigación se está haciendo de forma correcta cuando empiecen a encontrarse escenarios de personas que tienen este tipo de problemas. Por favor, escríbanme acá en los comentarios el número 4 si se está entendiendo esta parte del producto y del avatar o escriban el número 5 si no se entendió algo para volverlo nuevamente a explicar. Ok, puros 4. Acá hay dos cosas. O me estoy explicando muy bien o ustedes son unas eminencias que entienden absolutamente todo de una. Yo creo que la dos. Yo creo que la dos. Yo creo que ustedes son muy inteligentes. Entonces seguimos. ¿Dónde vamos a encontrar a las personas? Las personas las vamos a encontrar en las redes sociales. Quizás ustedes llegaron acá a estar en esta sala porque quizás me vieron a mí o vieron a otro compañero o otra compañera en las redes sociales publicando algún video o publicando algún contenido y ustedes se sintieron atraídos por comentar para ver cuál era ese tipo de información para saber qué era lo que había más allá de ese video. Querían buscar información. De esa manera nosotros también podemos captar personas para un producto digital. Yo les quiero mostrar ahorita antes de continuar con esto. Yo les quiero mostrar acá esto. Miren esto. Esto fue un producto que una cuenta de TikTok que no tiene más de siete días que la creé. Miren estos videos. Miren estos números. Más de 29.000 visualizaciones. Más de 16.000 visualizaciones. Más de 814.000 visualizaciones. Estamos llegando a casi el millón y no tiene siete días esa cuenta. Más de 24.000 visualizaciones. Más de 76.000. Miren. Más de 35.000. Más de 169.000. Más de 133.000. Y es una cuenta que no tiene chicos una semana. Quizás ustedes van a decir sí, Jesús, pero es que todo es la misma cuenta. Les voy a mostrar que no. Esto es otro producto que es un producto de inglés. Miren. Tienen 178.000 visualizaciones. También se hizo viral. Este otro también de inglés. 80.000. 58.000 visualizaciones. Entonces. Se hace. Y se hace más fácil de lo que parece. No es soplar y hacer botella. Pero sí es muy fácil hacerlo. ¿Sí? Entonces continuamos acá. ¿Cómo realizamos la venta? Nosotros a través de las redes sociales Instagram, Facebook, TikTok, Quora, YouTube, Kawaii. Escríbanme por favor en los comentarios antes de seguir en esto. Escríbanme cuál de estas redes sociales ustedes utilizan frecuentemente. ¿Cuál es la? ¿Cuál les utilizan? Esta pregunta la iba a hacer al final, pero bueno, coméntenme acá en el chat cuáles de esas preguntas que ustedes utilizan frecuentemente. ¿Cuáles de esas redes sociales ustedes utilizan con mayor frecuencia? Facebook, Instagram, Instagram, Facebook. Ok. Instagram. Instagram, TikTok, Facebook, Whatsapp. Ok. Bueno, yo no estoy viendo para acá TikTok, chicos. Y les cuento que TikTok a mí únicamente, les puedo decir que únicamente TikTok me ha hecho ganar más de 7.000 dólares sin invertir un dólar en publicidad, únicamente TikTok. Mucha gente cree que TikTok es algo únicamente para bailes, algo únicamente para tontear, y la verdad es que no. En TikTok ahorita, en mi cuenta principal, donde ayudo a la gente a que aprenda todo este modelo de negocios, tengo más de 16.000 seguidores, y la verdad que nada más TikTok me ha dado más de 7.000 dólares de ganancias. Creo que es la principal fuente de generación de tráfico que me ha dado dinero sin invertir un dólar en publicidad. Ahora, nosotros no vamos a ver, ni van a, ni vamos a sugerirle que ustedes graben un video, por ejemplo, un video donde diga, hola, tengo dos aplicaciones que te van a hacer millonario de hoy a mañana, vas a ser tu propio jefe, y todo ello. Chicos, eso no sirve, eso no sirve, y no pierdan el tiempo, no pierdan dinero, en ese tipo de cosas. Nosotros queremos que las personas nos escriban para los cursos que nosotros vamos a vender, tenemos que brindar valor, tenemos que tocar sus sentimientos, tenemos que causar curiosidad, y tenemos que mostrarle la transformación que esa persona va a tener. Esa persona se encuentra en un punto A y tenemos que mostrarle cómo lo vamos a llevar a un punto B. Cuando le mostramos claramente a esa persona la transformación que le da nuestro producto, ellos nos van a escribir y se van a sentir interesados en que nosotros podamos ayudarlo a que logre esa transformación. Luego de esto, ellos van a llegar, bien sea a un grupo de WhatsApp o al WhatsApp privado de ustedes o a un grupo de Telegram. Y luego que pasen de acá, van a realizar la compra. Es como especie de un embudo. Miren, la especie de un embudo, empieza una boca ancha y al final abajo llegan lo que serían los compradores. ¿Sí? Escriban por favor el número 4 si quedó claro esto o el número 0 si no, para repetirlo. que hay puros 4. Genial. Perfecto. Continuamos entonces. Ahora, ya esta fue la que yo les pregunté anteriormente. Esa fue la pregunta que yo iba a dejar a lo último, pero quise quise hacerse las antes. Ahora, chicos, me gustaría, yo creo que hay preguntas con las que conversamos hasta ahorita y me gustaría que por favor levantáramos la manito y me fueran indicando cuáles son esas dudas que tienen hasta el momento. Vamos a activar la manito y cuando activamos la manito vamos a ir, yo le voy dando el paso acá para que vaya activando el micrófono. ¿Quién tiene dudas de ustedes? No tiene ninguna duda. Recuerden que la manito la ponen abajo donde dice reacciones, donde aparece la carita de los emojis, allí la colocan y luego le dan a levantar la mano. ¿Quedó todo claro entonces? Verónica, Jennifer, Alejandro, no tienen ninguna duda. Edith, Edith tendrá alguna duda porque Edith se conectó como un poquitico más tarde. No sé si tengas alguna duda. Alejandro dice el tema de venta orgánica, por ejemplo, en Facebook. Por lo menos, ¿cómo vender de forma orgánica en Facebook? ¿A eso te refieres? ¿Ustedes han visto grupos de personas donde por lo menos un grupo de... ¿En qué grupo estás tú metido, Alejandro? ¿Cualquier producto que tú estés metido? ¿Cuál es un grupo donde tú estés metido ahorita? Dime un nombre. Salud Fitness. ¿Tú has visto personas que de pronto llegan y preguntan, chicos, ¿alguno sabe alguna rutina para incrementar los glúteos o para incrementar mis brazos? ¿Tú has visto alguna persona que ingrese y haga ese tipo de preguntas? Esas son preguntas que quizás la gente las responde obviamente porque están en pro de servir a las personas que llegan ahí, pero muchas de estas preguntas son, como llamamos en algunos países, cazabobos. ¿Por qué? Porque si yo estoy entrando a un grupo de fitness, yo por lo menos que soy marketer, yo quiero vender un producto fitness, pero yo sé y comprendo cómo funciona el algoritmo de Facebook y no puedo llegar a decir hola, ¿quién me quiere comprar este curso? No, yo voy a llegar a ese grupo y voy a escribir hola, ¿quién me puede dar alguna estrategia de cómo poder aumentar mis brazos o cómo reducir de peso o cómo marcar mi abdomen? O por ejemplo, esa es una estrategia, cuando tú hagas esa pregunta te van a empezar a llover los comentarios y ahora, si tú le ofreces plata, por ejemplo, chicos, estoy buscando algún entrenador que me pueda ayudar a bajar de peso y estoy dispuesto a pagarle a esa persona, te vas a dar cuenta Alejandro que te van a llover de comentarios, hola, 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 yo te puedo ayudar, yo te puedo ayudar, yo te puedo ayudar, ¿qué vamos a lograr con esto? En que el algoritmo va a notar en que muchas personas están comentando tu publicación, el algoritmo no sabe qué fue lo que tú escribiste, pero como están viendo que están comentando mucho, van a tomar en cuenta como que tu publicación es muy relevante, ¿sí? te van a empezar a comentar y para el algoritmo la publicación tuya es relevante, entonces, ¿qué pasa? Ya en tu segunda o tercera publicación, ahí tú puedes ofrecer, digamos, un grupo, hola chicos, vamos a crear un grupo donde podamos compartir tips de ayuda, el cual les va a permitir bajar de peso o ponerse en forma, comer saludable y todo ello, quien quiera unirse, por favor, me puede escribir acá en los comentarios para dejar el enlace, ya en esa segunda o tercera publicación, como el algoritmo notó que tu primera publicación en el grupo se fue viral porque la escribieron muchísimo, ahorita en esa segunda o tercera publicación tú te vas a ir y te va a mostrar a más personas, te va a mostrar a más personas porque se supone que tu contenido es relevante porque muchas personas en tu primera publicación lo comentaron, si estamos entendiendo la idea ahorita, Alejandro, ¿Sí? Genial. Otra cosa que también puedes hacer es que tú vas a llegar al grupo y vas a escribir, por ejemplo, chicos, tengo una, tengo la guía que me funciona a mí para bajar tantos kilos en tantos días y la puedo dar gratuitamente, escriban en los comentarios yo para saber quién la quiere, ahí también te van a empezar a llover los comentarios y tú tranquilamente le vas a compartir la guía, pero ¿Qué va a pasar? Como te van a escribir yo, 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 de igual manera el algoritmo va a notar como que tu contenido es importante y por eso en tus siguientes publicaciones te va a posicionar mucho más alto y te va a mostrar a más personas. Uno fue mucho saboteo y el segundo no me dejaba subir mis publicaciones. Sí, lo que pasa es que por eso de pronto si hay una persona que tiene grupo privado y tu publicación es como buscando de una vez la venta es muy probable que no te lo vayan a buscar por eso es que tienes que buscar el ángulo correcto para que te puedan aceptar a ti las publicaciones y de preferencias que los públicos sean que los grupos sean públicos ¿Sí? Para que no te pase eso de que te estén aprobando no aprobando y cosas así pero si entramos de una a querer vender a un grupo créanme que no van a lograr los resultados que buscamos ¿Sí? ¿Qué otra duda hay por ahí chicos? ¿Sí? Otra duda que tengan con lo que hemos visto hasta el día de hoy Ninguna Miren ¿Qué vamos a ver el día de mañana? El día de mañana les vamos a mostrar cómo utilizamos FaceWax ¿Ustedes han escuchado FaceWax? Escriban en los comentarios si ustedes han escuchado FaceWax Facebook Espacio ADS ¿Lo han escuchado? Verónica dice no Roderick también dice que no Francisco dice sí Alejandro dice sí ¿Quién más lo ha escuchado y quién no? Erika no lo ha escuchado Vanessa tampoco Edith tampoco Héctor dice yo lo he escuchado pero no lo he usado perfecto no pasa nada Mañana lo vamos a ver ¿Por qué es importante FaceWax chicos? Porque si nosotros tenemos un emprendimiento o queremos iniciar un 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 emprendimiento propio como tráfico digital el poder llegar hacer llegar a una empresa a un emprendimiento a un público cualificado nosotros tenemos que aprender utilizar FaceWax básicamente lo que nos permite segmentar a quien a llegarle a un público objetivo si por ejemplo si yo tengo una tienda de calzados para damas yo le puedo decir a Facebook que me muestre únicamente a damas de 24 a 44 años que tengan intereses como en Prada Gucci Cartier que les gusten los zapatos y todo ello esto lo puedo hacer yo con Facebook mientras que si yo agarro y por lo menos como hay algunas personas que hacen que publican en Marketplace o que publican en grupos de Whatsapp y todo ello le vamos a mostrar quizás a mil personas pero de esas mil uno solo o dos pueden que estén interesados en el producto con Facebook no claro FaceWax si no es gratuito para FaceWax hay que pagar para poder segmentar a ese público cualificado y que nos lleguen los clientes si entonces quiero oírlos nuevamente si hay alguna duda alguna otra pregunta quiero que se vayan con todo lo que vimos el día de hoy totalmente claro para poder mañana pasar ya adentrarnos directamente en Hotmart dentro de la plataforma mostrarles el mercado como tal los productos cómo afiliarse al producto y también empezar con FaceWax ya empezar en la parte operativa para que ya que mañana es nuestra penúltima clase el domingo ya ustedes con los conocimientos aplicados puedan empezar a ese camino para que puedan empezar a vender de una vez entonces si no hay ninguna duda escriba el que no tenga dudas escribe en los comentarios el número uno y el que tenga dudas escribe el número dos Francisco no tiene dudas buenísimo Vanessa tampoco todo quedó claro entonces no chicos estoy pero fascinado con ustedes ustedes son perfectos Martín yo te comparto la grabación para que para que veas la clase y te pongas en sintonía en sintonía no pasa nada Erika también ok todo se entendió perfectamente buenísimo entonces chicos esto era lo que les quería mostrar el día de hoy hoy creo que aprendimos un poco más sobre nichos y todo ello me encantaría poderme quedar con ustedes dos o tres horas pero también si yo les brindo toda la información en una sola clase créanme que de igual manera el día de mañana no se van a querer se van a querer levantar con lo último que van a querer ver es Hotmart porque es mucha información entonces tenemos que irla desglosando de modo tal en que se vaya entendiendo todo y vayamos aprendiendo paulatinamente si gracias Francisco con todo mi bro entonces les voy a pedir ahorita si el favor que activemos la cámara para tomar la fotito y podernos taggear en las redes sociales chicos recuerden que estoy en Instagram como estrategias de venta se lo voy a escribir acá estrategias de ventas así me van a encontrar vamos a tomar una fotorita y me y suban una historia etiquetándome para yo repostearlo y ahí nos empezamos de igual manera a seguir vamos a activar la cámara chicos Roderick iPhone ZTE Erika Edit vamos a esperar que la active iPhone y 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 chicos esperamos por ustedes la tomamos en 4 3 2 1 ah ya la aprendió Erika vamos a tomarla otra vez ahora tomen ustedes también la foto tomen un capture para que me etiqueten recuerden etiquetarme en Instagram estrategias de ventas listo ya tomaron la captura buenísimo acuérdense que en Instagram estoy como estrategia de ventas de igual manera vean el video del registro para que ya completen el registro de Hotmart y mañana ya podamos ir al mercado de Hotmart a conectarnos a afiliarnos a un producto a buscar el mercado como tal de Hotmart para empezar a buscar ese producto que nosotros vamos a vender si quienes vienen mañana escriban el número 2 quienes vienen el día de mañana quienes están comprometidos a venir mañana ya estamos a dos clases para finalizar este fin de semana paramos la cerveza y la tomamos el lunes ok buenísimo entonces chicos gracias por el compromiso nos vemos el día de mañana para aprender otra habilidad estoy seguro que con lo que aprendamos mañana ya ustedes pueden empezar a buscar ese producto en Hotmart ya van a aprender también cómo empezar a utilizar Facebook Ads para que empiecen a ganar dinerito no únicamente con Hotmart sino también aplicando unas herramientas que no funcionan para poder llevar ventas a otra escala en cualquier negocio ¿sí? entonces chicos gracias por haber asistido el día de hoy nos vemos sin falta el día de mañana a la misma hora y por el mismo canal hasta luego en connectedar en tejida y en en